Cuando aquí se hace el pase largo y la pelota que está por línea final es un saque de puerta que favorece a la representación del equipo de El Salvador por intermedio del guardameta, el arquero que es Hernández González Cabez, la toma del cabezazo muy peligroso ahí de Omar Martínez que el guardameta logró controlar en dos tiempos y luego se reclamaba de la falta que... que existe de hecho el contacto con las manos del arquero, puede regresar hasta agosto del próximo año. Así que bueno se ha reiniciado el partido, hay un close up de la gente saludableña muy contenta con el enfoque de la cámara, voltearon de una vez ahí a Ortega en un tiro libre que va a cobrar del equipo canalero, vamos a ver que trae esta escuadra que es manejada por un inglés que se está tratando de cambiar las cosas en el fútbol de Panamá. Se da la notación del equipo de Panamá, vieron ustedes como aparece sorpresivamente el cabezazo, la intervención directamente de Brown y vean hay gente de Panamá ahí con su bandera, etc. Así que Brown sorprende a todo el mundo, incluso a nosotros por acá en cuanto que parecía que no se iba a dar nada fuera de lo normal. Inmediatamente antes de llegar al primer minuto está la intervención del número 9 para concretar el 1 a 1, así que ya tendremos las respectivas repeticiones de los colegas de Canal 4. Ahí está la mini porra pero ruidosa de los panameños al chocar las manos ahí de felicidad porque el equipo de Panamá ha empatado. Observen el teodolito que viene ahí, el arquero sale a destiempo y a dónde se va a meter la pelota, así que desde el otro arco. Fíjense que los mismos colegas juzcatlecos tuvieron que agarrar la toma de la cámara que está hasta el otro arco para controlar cómo casi desde el medio campo vino el centro. Se levantó Brown junto a un zaguero y una salida de tiempo del arquero Hernández para concretar antes del arribo al primer minuto. Lógicamente se pone el primer minuto ya porque se había pasado más de los 30 segundos entre la falta sobre Ortega y el cabezazo muy sorriente. Se levantó Brown atrás del arco al festejar esa anotación que es importante, importantísima para el equipo de Panamá. Así que 3 al terreno, vamos a identificar entonces al 3 canalero cuando ya viene el sustituido dándose cuenta de que es al que le van a aplicar la grúa. Ahí vieron ustedes al técnico inglés de los panameños. Esta es la toma, vean hasta dónde se fue el arquero a destiempo totalmente, un poquito adelante de su manchón del penal. Uh, qué remate, vean a dónde se vino esa pelota. Y de todos modos le queda al cuadro el salvador para el centro de Omar Hernández. Balón que pasa de largo, esa nos parece buena, sin embargo, vean el estirón ahí por parte de McFarlane. El surrazo que se da en la malla por el lado afuera. Sigue tirado un elemento del equipo de Panamá, me parece que es Brown. Vamos a ver, este es menos moreno que el número 9. Lo primero sí no es de sorprender por la situación económica tan lamentable que está viviendo la Federación del Salvador. Aquí tiene el despeje desde la izquierda. Los Stilted Boys, le dicen a estos panameños allá en su tierra. Cuando viene el trazo, la jugada, la recorta bien. El guardameta, remate, gol. Gol de Panamá, gol, 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 gol. Gol del equipo panameño en el minuto 24 de juego. El equipo panameño le da la vuelta al marcador Mario Méndez. Anota 24 minutos del segundo tiempo. Panamá 2, El Salvador 1. Está Gary Stempel. Está bien que festeje mucha, pero van a retomar su posición. Hay dos barritos de panameños. Estos son los del sector más alto. Primero nos enfocaron a las morenas, que están más abajo. Así que, bueno, o recién en El Salvador le fueron a hacer apoyo. O algo que sería de más mérito haberse movido el de Panamá para seguir ese tipo. Vean, la potencia va a pelear la pelota. Provoca el rechazo Zapata del arquero. Y después sí, el acompañamiento de Méndez es perfecto para la notación. Así que se le está cayendo el techo encima totalmente al equipo de El Salvador. Porque ya sacarse eso en este partido luce difícil. Y más si logra terminar el equipo canalero con la ventaja, sacarse la misma en el territorio de él. Así que están ganando entonces los panameños. Dos goles a uno a la formación del Salvador. Ya tiene, vamos a ver cuánto tiene esto. Ya tiene un poquito más de un año el tempo de estar ahí en el fútbol de Panamá. Y sobre todo si le respetan el contrato y aunque no vengan solo victorias, porque es una tarea difícil, pues se puede ir logrando eso del cambio y de ya meter al fútbol de Panamá como lo que quieren. Y como lo que mencionaba José Antonio, de que hasta la televisión panameña reservó ahí transmisión, transmisión, espacio para transmitir fútbol token. Y desde acá, desde Guatemala, se les está enviando esa señal a los canaleros. Y va a realizarse el estiro libre para la formación de Panamá. En el remate, la pelota que se va arriba del arco que defiende el guardameta Hernández, cuando aquí se produce el despeje. No tiene, va a producirse el despeje, lo hicieron largo. Tuvo que salir el guardameta Hernández para despejar la pelota que termina en el saque de manos que favorece al conjunto de Panamá. A ponerse en movimiento el balón en el saque lateral. Marquero tuvo que salir muy decidido. Estamos ya en el minuto 45 de juego. De aquí en adelante lo que quiera recuperar el árbitro. Gana Panamá 2 a 1 a El Salvador. Gran jugado otra vez. Se mete Méndez hacia el centro. El balón despejado apuradamente por Martínez. Es un tiro de esquina que favorece al equipo panameño. A levantarse el centro. Aquí está Mariño a sumar casi, si es que no logra revertir esto la próxima semana. Otro de sus muchos fracasos ahí en la conducción técnica del fútbol salvadoreño. Cuando viene el tiro de esquina se levanta el centro. Llega la jugada, el despeje de la saga. Pero libre, atención, posibilidad. El arquero McFan que coloca a un hombre en la barrera por si intentan hacerle el toquecito. De la pelota cuando viene el estiro libre. Le va a pegar Álvarez el número 8 a la pelota. Está la barrera bastante nutrida. Viene Álvarez. Aquí los salvadoreños saben que no hay más. Esto es lo último. Álvarez le va a tocar. ¿A dónde está? Carvalho le pegó Carvalho a las nubes. Totalmente desviado. Saque de puerta que favorece al equipo panameño. Y así, ni que el árbitro llegue a 55 minutos. Van a empatar los salvadoreños que están desperdiciando lo poco que han generado en terreno adversario. 49 ya de juego. Los panameños le reclaman al árbitro que no marca el final. Le queda la jugada otra vez al cuadro salvadoreño. En la pelota desde derecha para tratar de buscar el cambio largo. Va corriendo ahí Martínez. Llegó al balón. Viene el centro peligroso. La jugada en el área. Y el árbitro dice que no pasó nada. Ahora son los salvadoreños los que reclaman. El árbitro da saque de puerta. Ahí están los salvadoreños reclamándole al árbitro. Todo esto ocurre ya en el minuto 50 de juego. En el árbitro para ver qué es lo que ocurre con el jugador que está ahí en el césped. Que se levante. Le dice que le traigan la camilla. Y quién sabe hasta qué minuto piensa llevar esto el árbitro central del juego. Le gusta decir entonces al árbitro. Y le puso el uli ahí al cronómetro. Lo cierto es que está sorprendido. Y vos por qué te caíste. ¿Por qué estás así en el piso? Lo cierto es que ahí está la defensa del equipo canadero. Así que el tiempo corrido. Rebazamos los 50. Aquí se va a ver mejor. Esta es buena toma. Viene la pelota. No, pero ahí está. Ahí está justo. Le llega la pierna izquierda. Le llega la pierna izquierda. Así que, bueno, nos lo van a regresar. Y van a ver. Se toca la pelota. Y se va sobre la pierna. El árbitro dice, bueno, ya se terminó esto. O está con algún cobro. Sí, ya se terminó. Al fin, dice el árbitro. Se terminó. Se abrazan los panameños. Los panameños acaban de conseguir una importantísima victoria 2 a 1 en el mismísimo estadio Cuscatlán de San Salvador. Victoria panameña que los pone en la plena senda de clasificar a la segunda ronda de este torneo preolímpico. Que tiene como objetivo clasificar a los representantes de CONCACAF a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Vamos a la pausa.